América definió el futuro del Tano, adiós Acevedo, y Chivas ya sabe que era con el pollo briseño. Con estas noticias y mucho más, iniciamos Mexicanotas. Este domingo, Tigres enfrentará a Puebla en el repechaje, pero hay malas noticias para el técnico Ziboldi. Por temas de lesiones, todo parece indicar que Luis Quiñones y Fernando Gorrearán causarán baja para este importante juego. Tigres ya perdió la Conca Champions, toda su opuesta es por la Liga. Esta noche, Santos visita Pachuca buscando el pase a Liguilla. Se espera buen juego, pero el Santos ha recibido la peor noticia. Su capitán y figura, Carlos Acevedo, no estará en el juego. El arquero seleccionado nacional no se recuperó de una lesión que viene acarreando en el hombro. Durísima baja para Santos. El azul de Tuca hoy se juega su pase a la Liguilla en Contralatlas en el Azteca. Pero mientras su destino este torneo se define, la máquina también piensa en el siguiente torneo. De acuerdo al libro récord, el azul quiere desarmar a Santos. Cuentan que el Tuca ha pedido a tres jugadores laguneros. Se trata de Juan Bruneta, Harold Preciado y también el central Mateus Doria. ¿Será que le consiguen a los tres? Al Tuca no le gusta un no por respuesta. En la recta final del torneo, el pollo briseño se ganó la confianza de Pabno. También la afición comenzó a quererlo y tomarlo como referente. Su contrato termina al finalizar el torneo y ya le andaban buscando un nuevo equipo. Pero apareció Pabno para meter freno a su salida. Asegura el periodista Jesús Hernández que Pabno ha pedido que no salga y por eso estarían cerca de renovarlo con un contrato por un año. Pero con opción a dos años, dependiendo el rendimiento y minutos jugados. Les gusta que se quede el pollo en Chivas o ya lo querían para su equipo. Y mientras unos se quedan, otros se van. Cuenta el periodista Jesús Bernal que Pabno y Fernando Hierro se han puesto de acuerdo para dejar salir a tres jugadores. Los sentenciados y que serían utilizados como moneda de cambio o venderlos bien serían Alejandro Mayorga. El central Luis Olivas y el atacante Tepa González vivirían sus últimas horas como jugadores de Chivas. Jorgen Dump se va a ir de América. Simplemente no han tenido chances con el Tano y ya andan buscando nuevos horizontes. Informa al medio W Deportes que ya está negociando su llegada a su nuevo club en la Liga MX. Se trata de los Bravos de Juárez, equipo que le abriría las puertas para seguir su carrera y retomar ritmo con minutos de juego. Pero Dan no sería la única baja del AME. De acuerdo al periodista de TUDN, Francisco Arredondo, hay dos jugadores más que se irían para la próxima temporada. Uno es Roger Martínez, ¿vel? Ya se esperaba a su dios. El otro sería Federico Viñas, quien ha venido a menos y no ha convencido. Por lo que lo pondrían en el mercado para ver qué opciones tienen para hacer caja con Maraviñas. En el Mexicanotas de ayer les contábamos que el Tano se estaba sintiendo amenazado en su puesto. No se veía seguro como técnico para la siguiente temporada. Le estaban poniendo muchas condiciones que si debía ser campeón o se iba. Pero las cosas ya se han calmado. El periodista de Fox Sports, Rubén Rodríguez, ha confirmado que la directiva ha decidido renovar al Tano y confiar en su proyecto. Incluso se quedará si son eliminados en cuartos de final. Quieren con esto darle seguridad al proyecto y se puede desarrollar de la mejor manera. Afirmas de periodista que el Tano ya tiene un acuerdo con Santiago Baños y Héctor González Iñárritu para seguir al frente de la América. ¿Creen que se lo merece el Tano? La calma llega justo con la liguilla a la vuelta de la esquina. Johan Vázquez seguirá siendo jugador de la Serie A de Italia, a pesar de que el cremonense está sentenciado al descenso. La buena para Johan es que terminando la temporada el Genoa volverá a primera y él tiene que reportar con este club. Así que el mexicano seguirá buscando la consolidación en la Serie A. ¡Gracias!